Con ganas de ver más del show de Cuphead, pues agárrate donde puedas porque hay más que buenas noticias en lo que respecta a ver más capítulos de los hermanos Tazas El sitio Rotten Tomeiros es un reconocido sitio que recopila distintas reseñas de varios críticos para al final darle una calificación final en base a todas las reseñas recopiladas ¡Son expertos! ¡Expertos Bob! Pues bueno, este sitio muchas veces da datos o noticias antes de que sean anunciados oficialmente Este es el caso que tenemos actualmente, donde Rotten Tomeiros ha dado una lista de series canceladas y series renovadas para este año 2023 Entre esas listas de distintas plataformas se encuentra el show de Cuphead, el cual aparece como una serie renovada para el año 2023 Por lo que de ser verdad, veríamos una nueva temporada aproximadamente por allá de junio de este mismo año 2023 Pero si esto te parece falso, una coincidencia o poco creíble Uno de los desarrolladores del show de Cuphead le ha dado like a la publicación donde aparece el show de Cuphead renovado para este año 2023 Por lo que parece ser que todo esto se trata ya de algo oficial Solo faltaría que Netflix en estos días, semanas o meses no los confirme por parte de ellos Y pues bueno gente, por el momento esta es la noticia Corta pero directo lo que realmente quieres saber ¿Crees que tendremos más del show de Cuphead para este mismo año? Yo los estaré leyendo en la caja de comentarios Así que nos vemos, ¡hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!